Cumbia, cumbia Allá en aquella colina había una fuente muy caudalosa Allá en aquella colina había una fuente muy caudalosa Y poco a poco disminuyó, ya se secó Solo se ven volar mariposas Alrededor de la fuente seca solo vuelan mariposas Alrededor de la fuente seca solo vuelan mariposas Ya no se oye como antes El sonido de la corriente Hoy todo está en silencio Porque ya se secó la fuente Ya no se oye como antes El sonido de la corriente Hoy todo está en silencio Porque ya se secó la fuente Bella fuente de aguas vivas Tengo motivo para recordarte Bella fuente de aguas vivas Tengo motivo para recordarte Por el amor de mi Catalina Mi negra linda Cuando empezamos nuestro...